Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos una vez más a Los bardos de la historia, capítulo 14. El podcast de Lechovisa, pues acabamos de hacer el 13, no podía cagarla. Próxima semana te voy a decir 20, güey. El podcast en el que semana a semana contamos alguna historia o la vida de alguna persona lo suficientemente interesante, cagada o random como para poder echar la guasa a gusto sobre ello que tiene la particularidad de que una sola de las personas de Lechovisa escribió la historia, la otra persona no sabe de qué vamos a hablar e iremos reaccionando al momento. Pero no quiero empezar sin antes preguntarte, Sergio, ¿cómo estás? Estoy jugando Persona 5. ¿Estás jugando Persona 5? Gran juego, ¿eh? Sí, gran juego. Nunca lo he jugado, pero te he visto jugarlo mucho. Está muy perro. Algún día cuando volvamos con ya sea Streams o The Player Two Show, quiero que juegues Persona 5, güey. Así de que las 100 horas del juego, pero te va a encantar, güey. Te va a encantar. Más allá de eso, estoy bien. Estoy muy emocionado. Me gustó. O sea, de eso, terrible día. Estoy muy mal. Terrible día. Mi Madrid no ganó nada. Hoy estoy vestido, por si no se dieron cuenta, es un traje sutil de fuckboy. De fuckboy. La verdad es que estoy muy feliz. El capítulo pasado me gustó mucho, sobre todo porque hablamos de sodomía. Yo soy muy fan de... De la sodomía. De hablar de la sodomía, no tanto de la sodomía. No de practicarla, sino de... De vez en cuando está bien. O sea, no me... A las cuantas veces que practicas la sodomía, ya puedes decir que eres fan. Bueno, fan, no lo sé. O sea, eres un sodomita a la primera. Es como el concepto de mata a un perro y te llamarán Rey Misterio. Pero el tema de ser fan de la sodomía, siendo que además de practicarlo, también debes como promoverlo. No sé, crear grupos de sodomía. No sé cómo funciona el círculo sodomista, pero... Sí, si hay algún amigo sodomita, escríbalo aquí abajo en los comentarios. Que ojo, ya no es correcto llamarle a sodomita, pero así es como históricamente salió en el podcast anterior, entonces... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que reivindicar la palabra. Hay que propiarnos de apropiar de ciertas palabras, ¿no? Sí, que ahora sodomita signifique amar a tu hermano, el hombre. Pues, técnicamente. Bueno, el punto es que, como cada episodio, vamos a empezar con alguna pista inútil sobre la historia de la que vamos a hablar. Para ver si la otra persona, por algún azar del destino y con un Hail Mary, logra adivinar de qué hablaremos, ¿no? Sí. La pista del día de hoy es carritos chocones y pastores que tocan niños. Está muy clara, ¿no? No mames. Hacemos en la bocha. Es lo único. Sí. ¿Quieres una tercera pista? Sí. Ok, carritos chocones, pastores que tocan niños y... Marlon Brando. Cantinflas, güey. Vamos a hablar de cantinflas. Cantinflas ganando un globo de oro. No. Pero es un buen guess, la verdad. Ok, una vez que dijimos esas pruebas y que hasta el momento nadie le ha atinado, seguimos... Sigue invicto el podcast. Muy bien. Acércate más el micrófono. Mucho mejor ahora. Ay, mi chicle. El 8 de febrero de 1931, hijo de Mildred Winslow y Winton Dean, nace James Barron Dean. Conocido como James Dean. Quien nace en una familia, sí, que lucha mucho económicamente, pero no es estrictamente pobre porque su padre se dedicaba a la agricultura. Lo que su padre no sabía es que la agricultura, y en general cualquier negocio, dejaría de ser tan buen negocio durante la Gran Depresión. Básicamente, vivir... El sistema capitalista dejó de ser buen negocio durante la Gran Depresión. Exactamente, y fue ahí donde empezó a valer verga la familia y la situación económica de la misma. Por lo cual, después de ser agricultor, pasó a ser técnico dental, que puede sonar como algo muy complejo, pero básicamente le pasaba las cosas a un dentista de la localidad, ¿no? Es por esto que, después de muchos años, James y su familia, en busca de mejores oportunidades, terminan por mudarse de un lugar a otro hasta terminar en Santa Mónica, California. Donde la familia estaría por varios años. Se cuenta que el joven Dean era un hijo muy apegado a su madre. Era un hijo de su madre, básicamente. Según Michael De Angelis, que es uno de sus biógrafos, la madre fue la única persona capaz de comprenderle realmente. Hay una anécdota interesante, que es que cuando el pequeño Dean tenía entre 6 y 8 años, su madre le decía todas las noches que escribiera en una hoja de papel su más grande sueño y lo pusiera debajo de su almohada. Ella tomaba este gran sueño debajo de su almohada y al día siguiente hacía lo posible porque el niño lo viviera en lo más cercano posible. Ah, qué bonito. Exactamente. Si el niño le decía, ah, quiero ser astronauta, le metía un cacerolazo en la chompa para que viera estrella y le metía de meter a la bebida. Bueno, no, el punto era básicamente, por ejemplo, una de esas ocasiones le dijo que el niño que quería ser un gran actor y la madre con varias cajas de cartón montó un pequeño telón en la sala donde interpretaban alguna historia que inventaban en el momento. Qué bonito. Este era el tipo de relación que tenía con su madre y básicamente después de eso pues empieza a ir a la escuela. Se matricula en la escuela pública primaria de Brentwood en el vecindario con el mismo nombre, en Brentwood, en Los Ángeles. Tiene una infancia más o menos normal, un padre que básicamente trabaja todo el tiempo con el que convive muy poco y una madre que se dedica al hogar y con quien tiene una relación muy cercana. Hasta 1938, cuando el pequeño Dean, después de cumplir, poquito antes de cumplir los ocho años, recibe la noticia de que su madre es diagnosticada con cáncer. Ah, chale. Un cáncer que sería fatal y que en menos de dos años terminaría por quitar la vida a la madre. El 14 de julio de 1940 muere de cáncer la madre de James Dean mientras él tenía apenas nueve años. Su persona más cercana había básicamente dejado de estar con él. Había dejado de ser cercana. Había dejado de ser. Había dejado de ser. Se apagó su luz. Ajá, ¿de qué? ¿Dejaron de ser cercanos? Ay, porque se murió. Sí, se dejaron de hablar. Se dejaron de hablar. Porque ya no hablaba una de... El día de hoy decía, mamá. Ya nomás hablaba uno. Güey, acabo de pensar algo bien triste, güey. Que seguramente no pasó, pero que quiero pensar que sí, para romperle el corazón a la gente que nos escucha. Lo de... No sé si es de que... ¿Cuál es tu sueño más grande? Y escribía a volver a ver a mi mamá y lo metí abajo de la cama. ¡Sí! ¡Qué hijo de perra, güey! Yo también pensé eso. ¡Qué hijo de perra, güey! ¡Uy! Imagínate eso, güey. ¿Y sabes qué? Que al día siguiente el papel sigue ahí porque ya nadie lo agarró, güey. Sí, porque ya lo estaba en la mamá. Y ahí fue cuando el niño también se enteró del ratón de los dientes, güey. ¡Ay! Porque puso su sueño. Quiero ver a mi mamá y quiero que el ratón de los dientes me deje 25 dólares. Y al día siguiente un niño triste y chimuelo. Viendo que nada de eso pasó, güey. No mames, me acabo de dar en la madre con un pensamiento. ¡Ah! ¡Pobre James! Espero que si están escuchando esto en sus oficinas o algo, le digan a la gente que... Están llorando. ...que pare de hacer sus labores y se pongan a llorar con ustedes. Perdón por hacerlos llorar. Vayan, abracen los sujetos. A estas horas. Así. La del trabajo y la de la familia. A menos de que seas James Dean. No puedes. ¿Por qué no puedes? Porque tú también estás muerto. Ah, entonces ya puedes. Ah, tal vez. A menos de que ese güey se haya ido al infierno de su jefa, ¿no? O al revés. Que su jefa era asesina en serie, güey. Esa es la historia de cómo la mamá de James Dean asesinó a 14 mujeres en el condado de Brentwood, Sergio. Chale. Tomó un giro que no esperaba, de verdad. Ni de pedo. El punto es que debido a esto, el único responsable de James pasó a ser su padre. Pero no tenía la posibilidad ni económica ni de tiempo para poder estar con él. Por lo que manda James con su hermana, Hortense, y su marido, Marcus Winslow, a una granja en Fairmont, Indiana. Pasó de vivir en California, a un lugar muy guau de Estados Unidos, a Indiana, que es el Deep America, el Forgotten America, lo más, este... Pues, básicamente, Stranger Things. Ese pueblito, ahí pasó a vivir, ¿no? Sí, o sea, donde hay de mojorgons todos los días. Exactamente. Y Millie Bobby Brown, teniendo entre 12 años y 35, depende la hora en la que la veas. ¿Es así? ¿Qué pedo con esa morra? El punto es que, este, fue educado a diferencia. Gracias por agarrarme la mano. Estaba teniendo un momento difícil. Sí, me acordé de lo de James Dean. Después de pasar de una primaria, pues, totalmente normal, pasa a un entorno de educación cuáquera. Te preguntarás, ¿qué es la educación cuáquera? ¿Los que hacen avena? No. Ah, no se la ven a cuáquera. Ah, cuáquera, no mames. La Sociedad Religiosa de los Amigos, o Iglesia de los Amigos, también conocida, que son los cuáqueros, generalmente conocida como los amigos o los cuáqueros. Es una comunidad religiosa... Muchas veces amigos y cuáqueros. Amigos. Es una comunidad religiosa disidente de origen cristiano protestante, fundada en Inglaterra por George Fox en 1600 y algo. Y algo. Aunque ellos mismos se llamaban los amigos, el pueblo los llamó los... ¿Enemigos? Quakers. ¿Por qué? Por la avena, no te creas. Porque cagaban muy bien. Tenían una excelente digestión. Por la excelente mierda que hacían, güey. Consistencia, olor, sabor, todo estaba como debía estar. Quake básicamente significa temblor. Y se supone que, o sea, la leyenda es que George Fox, el fundador de esta... De este... De este grupo. De este grupo. Eh... Les decía a las personas que había que temblar en el nombre del señor. Lo que ahora se conoce como vibrar alto. Es como... Es como cuando los pinches güeyes, este... Que están bien pinches jariosos, dicen... Me estremezco. Me estremezco. Ándale, güey. Que es lo que decimos. ¿Qué tan jarioso tienes que estar? Para que estés temblando de... Básicamente era eso, güey. O sea, como tener una experiencia religiosa tan fuerte que se sintiera físicamente también. Eso es a lo que decía el fundador. Tienes que temblar por la... Por el señor en tu vida. Este... Y eso después hacía que fueran los Quakers. O los Quáqueros, como estaba mal traducido en donde lo leí. Básicamente la sociedad religiosa de los amiguitos. Después de estar en Inglaterra, se extiende esta religión por todo Estados Unidos con las actividades de William Penn. ¿Te suena a William Penn? ¿No? Pues William Penn ejerció esas actividades principalmente en lo que ahora se conoce como el estado de Pensilvania. ¡Oh! Qué curioso, ¿no? Que William Penn llegó a Pensilvania. Sí, sí, sí. Y dijo, no mames, se llama como yo. Ajá. Esta orden religiosa no tiene un credo oficial y básicamente pueden tener creencias diversas. O sea, no es como un dios en particular. Pero sí una escala de valores en particular. De cómo vives esas creencias religiosas. Y hoy por hoy sigue existiendo en un montón de países. Qué religión tan huevona. Sí, es como, crea lo que quieras, pero deposita. Ajá, pero paga el dios. Ya ni siquiera dice que vamos a crear un imaginario como los pinches mormones. No, es como, aquí queremos lo que sea mientras nos des diezmo. El güey llegando así. Oye, ¿tú en qué crees? No, pues en la... Ah, chingón, chingón, chingón. Van a ser 150. ¡Va, va, 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 va! Sí, pero tienes que temblar. Ya, con eso. Así es, Quake. No mames, por eso la vena Quaker se llama así. No puedo creer. Hubiera hecho el podcast de la vena Quaker. No, a pesar de eso... No, porque yo lo estoy haciendo. A ver, qué güey. A pesar de... El siguiente podcast que me digas cualquier pista así de... No, pues mi pista es, este, necrofilia. Un genocidio en Katmandú. Y, este, un avión rojo. No mames, es el de la vena Quaker. Sí, güey. Que sí sea, güey. A pesar de eso, son considerados básicamente una iglesia pacifista. Básicamente. El punto es que en ese entonces, Dean, un niño que había perdido a su persona más cercana y que no tenía un contacto directo con la otra persona más cercana y que básicamente lo dejaron sus familiarias a la suerte con esta iglesia, se dejó guiar y básicamente era muy cercano con la iglesia y con los miembros de la comunidad y tenía muchísima amistad, una amistad muy cercana y seguía los consejos del pastor metodista de la comunidad, el reverendo James DeWeird. A DeWeird se le supone haber tenido una influencia formativa sobre Dean. Por ejemplo, le generó especial interés en el teatro, cosa que eventualmente Dean terminara por ejercer en su vida. Los toros, que pues no terminó por ejercer porque ni es toro ni es torero. Y las carreras de coches, que pues le mamaban los coches. Ajá. Según Billy J. Harbin... Demasiado. Sí. Según Billy J. Harbin, otro de los biógrafos de Dean, dice... James Mann tuvo una relación muy cercana con su pastor, la cual comenzó en el último año de escuela secundaria y duró por muchísimos años después. En esa misma escuela secundaria que menciona Harbin, había representaciones teatrales, había un club de teatro, donde Dean siempre se inscribía, pero siempre le iba de la verga, porque era un muy mal actor en ese momento. Pero era muy popular entre la escuela porque estaba en todos los equipos deportivos. Porque le echaba muchas ganas. Porque le echaba muchas ganas. Estaba en todos los equipos, estaba en el equipo de baloncesto, en el de béisbol, y además era un güey muy guapo. Entonces era bastante popular y por eso básicamente estaba en el teatro. Era el Troy Bolton de su prepa. Pero Dean siempre me hizo que era como guapo tosco. Sí, 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 tal cual. Era como el guapo tosco. O sea, ¿qué dices? O sea, técnicamente no está guapo, pero algo tiene. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque esa es una de las principales características por la que terminan casteándola en una de sus películas. Por adaptarse a la figura que el autor había pensado, como en un tipo guapo, pero tosco, como un poco duro, pero no. El punto es que después de... El punto es que después de todo eso, sobre esta época, narraría más adelante una de las mejores amigas de James Dean durante su vida y de quien quiero hacer alguna vez un episodio, Elizabeth Taylor. Un secreto que le pidió a quien le entrevistó en ese momento al periodista Kevin Sessoms que no saliera a la luz hasta que Elizabeth Taylor hubiera muerto. El cual, básicamente, en esta entrevista, la actriz revela un dato no conocido sobre Dean. Y dice lo siguiente. Yo amaba a Jimmy. Te voy a decir una cosa, pero es off the record hasta que yo muera. Cuando Jimmy tenía 11 años y su madre murió, empezó a sufrir abusos sexuales por parte del pastor de su iglesia. La entonces actriz... ¿El que lo ayudaba o...? El que lo ayudaba. Con el que era muy cercano. La entonces actriz reveló para él Daily Beast. Creo que aquello le atormentó por el resto de su vida. En realidad no lo creo. Sé que fue así, pues hablábamos mucho sobre ello durante el rodaje de Gigante, donde pasábamos noches en vela hablando y hablando, y esa fue una de las tantas cosas que me confesó después de las tantas cosas que yo le confesé. Elizabeth Taylor realmente es una de las pocas personas que lograron tener una relación cercana. No sé por qué, güey, pero no lo hubiera esperado hace 15 minutos que empezamos. Me está deprimiendo demasiado el pinche podcast de James Dean, güey. O sea, entre lo de su mamá y... Nada, la de su mamá fue lo más culero, güey. También esto. Su vida está culera. Sí, güey, pobre vato. Pero apenas va empezando. Y es que, pues en esa época, ¿cómo sacas ese tipo de...? O sea, si ahorita sigue siendo súper difícil, si es difícil... O sea, si sigue siendo súper difícil, también como... Pues no sé, güey, ¿cómo lo sacas? Y además, también como esta imagen... O sea, no, no, o sea, ¿sabes? Como por el machismo también internalizado, que es como la imagen del hombre rudo y... Ay, no sé, qué cabrón, güey. Chinga tu madre, Lecho, ¿para qué me cuentas eso? No, y se pone peor. El agua, perdón. James amaba el teatro y, como él había sido muy malo para actuar durante la secundaria, empezó a estudiarlo, no solo a practicarlo. O sea, literalmente se sentaba junto a profesores de teatro de las comunidades y a partir de eso tomó la decisión de salir de su pueblo en Indiana para viajar a los 18 años con los poquitos dólares que traía en la bolsa a Los Ángeles. Ah, por supuesto. Donde se inscribió en la UCLA, la Universidad de California, para cursar los estudios de literatura. Y en diciembre de 1949 empezó a conseguir pequeños papeles en cine y televisión. Por ejemplo, uno de los más famosos en la temprana carrera de James salía como extra en un anuncio de Pepsi. ¿A ver, verdad? No sabía. Sí, literal cargando una cajita de Pepsi. Y no decía nada. Volteaba la cámara y decía... ¡Peisi! No decía nada. Solo volteaba la cámara y decía... Y no escucharon. Ajá, y no escucharon porque no dijo nada. Pero ese chiste lo pueden encontrar en el YouTube de Lechuviza. Suscríbanse. Una cosa curiosa es que ese día que fue al comercial de Pepsi, en el estudio se encontró a Isabel Drissimer, que terminaría por ser su agente el resto de su carrera. Después de eso descubrió que sí le gustaba este rollo de la actuación, pero se le hacía demasiado... Demasiada vanidad y demasiada superficialidad. Se le hacía muy superficial el rollo de la actuación en Los Ángeles, por lo que decidió trasladarse ahora a Nueva York, donde se inscribió en el estudio... O sea, más teatro que cine. En el famosísimo Actor's Studio, donde recibió una invitación para entrar. Cabe mencionar que el Actor's Studio no es una escuela de actuación, como mucha gente supone. Es un estudio de actores. Es un estudio de actores. Literalmente suena a una mamada, pero no es una escuela donde vayan y te enseñen, sino es un lugar en el que te admiten y convives y colaboras con gente que se dedica a lo mismo. Es un club, básicamente, pero es un club que... Ahora te cuento. Fundado en 1947 por Elia Cassan, Cheryl Crawford y Robert Lewis, es un club o un estudio conocido por un trabajo refinado en el cual preparan y ejercitan y practican a los actores y actrices que van en el método de Konstantin Stanislavski. El método. El método. Está tan cabrón que tuvieron que inventar una nueva palabra para... Involucra meta. Básicamente, el método de Stanislavski, que seguramente tú ya conocerás, pero para contarle un poco a la audiencia de Bardos de la Historia, es el método de las acciones físicas. Básicamente, consiste en hacer que el actor experimente durante la ejecución del papel las emociones semejantes a su personaje. Esto es lo que actualmente se le conoce como actuación de método. Actuación de método. Que hoy por hoy tenemos muchos ejemplos de quienes lo hacen, pero también en la época, por ejemplo, el mismo Marlon Brando era un actor de método. Hoy por hoy tenemos a Christian Bale, que es un actor de método. Ah, Daniel Deleuys. Daniel Deleuys. Daniel Deleuys es creo que el ejemplo más cabrón actualmente. Pero el mismo Joaquin Phoenix. Inclusive a este pinche... Dicen que este Jim Carrey... Sí, sí. Ha llegado a ser de método. Si tienen la oportunidad de ver el documental de Netflix... ¿El de Man of the Moon? El de Jimmy Andy. Ajá. ¿Man of the Moon se llama...? ¿Man of the Moon es la película? Es la película. Jimmy Andy es como se hizo la película. Está muy chido. Está muy cabrón como, pues, literal, el método de Stanislavski. Que daba miedo ese güey. O sea, porque hasta llegó familiares de este... ¿Cómo se llama el...? De Andy... De él. Ajá. Bueno, del comediante del que este Jim Carrey estaba representando. Y que decían, güey, es que es como si estuviera hablando con él. O sea, un tema enfermo. Andy Kaufman. Andy Kaufman. Sí, está muy cabrón ese documental. Le está, veanlo. Básicamente eso es lo que sucede en el Actor's Studio. Se ejercitan y practican este método. Y luego lo conviven entre ellos. Y ellos mismos empiezan a producir obras de teatro y pequeños cortometrajes únicamente entre ellos, güey. ¿Te imaginas ese cagadero así de que, no, pues, yo estoy actuando como el general del quién sabe qué verga? Y todos ahí, güey, y cada quien en su pedo. Qué divertido. Este estudio logró un reconocimiento mundial cuando el director, cuando más bien al puesto de director, llegó Lee Strasberg, a quien recordarán del episodio de Marilyn Monroe de Los Bardos de la Historia, quien fue un importante actor dentro de la vida de Marilyn, llevándola lo que decíamos. Cuando Marilyn se convirtió, más allá de la figura comercial, en la gran actriz, fue en gran parte por convivir con Lee Strasberg. ¿Quién toma la dirección del actor estudio? Hoy por hoy, el presidente, y creo que es un presidente en horario de por vida del actor estudio, es Al Pacino. O sea, hablamos de también actores mayúsculos del cine internacional. Sí, claro, salió en la película Jackie Gill, güey. Exactamente, salió en Jackie Gill. Este, tiene como un cameo en El Padrino. Y dirá, hay una otra película ahí, toda mierda. De El Padrino 3. Esta intervención me va a costar mucho trabajo, no mucho trabajo, me va a costar mucho, nada más, porque mi novia es la mayor fan de Al Pacino en el mundo. Sí. Y no logré decir más de una película de Al Pacino. ¿Por qué? Es muy buen actor. Yo también me pregunto realmente por qué es tan fan de Al Pacino. Aquí vamos a saber si escucha la totalidad de los podcasts. ¿Por qué? O sea, es buen actor, pero jamás había conocido a alguien que dijera, soy un mega fan de Al Pacino. Mira, si realmente escuchas mis podcasts, mándame un mensaje que diga, porque sí, que te valga. Sí, exacto, sí, o sea. No me expliques, no, o sea. Sí, mira, si realmente escuchas nuestros podcasts, termina mañana el hecho. No. Y ya, vuelve en el jueves, pues, pero. Ok, vuelves en el siguiente capítulo de los barrios de la historia, donde pido disculpas. Donde voy a contar la historia de mi relación. Ajá, donde voy a hablar de Al Pacino. Porque es el mejor actor de la historia. Ese es básicamente el paréntesis del Actor Studio, donde hoy por hoy sigue en funciones, y sigue practicando y sigue generando las mejores generaciones de, sobre todo de teatro. Casi, casi es tan bueno como el sindicato de actores de México. Yo creo que menos, pero por ahí va. Y Nueva York tiene este tinte de, en Estados Unidos cuando quieres actuar, claro, es Los Ángeles y Nueva York, pero Nueva York es más hacia el teatro en vivo, el momento literal que, el craft que maman los mamadores. Moist. 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 Justo eso, ¿no? Moist. Lo mames y gaj. Pero es un rollo, sí más mamador, pero también yo siento que son, son cosas diferentes. Lo que es la actuación de Hollywood y lo que es la actuación de Nueva York. Ambas totalmente respetables, pero. Son estilos totalmente diferentes, totalmente diferentes, como en cualquier línea de arte o deporte. Sí. Son crafts totalmente distintos y válidos. El punto es que esto le ayudó muchísimo a James Dean, que inclusive hay testimonios y evidencias de su correspondencia con su familia y con sus amigos, en el cual él muy feliz, muy emocionado, le presumía de estoy en el mejor lugar de actuación, al fin encontré el lugar, este, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y eso le ayudó a conseguir papeles ya en, en obras de teatro, pero también en películas un poco más serias. En 1951 tiene su primer papel, de hecho, en IMDB, este es su primer crédito en, en una película, en un feature film, que es en Fixed Bayonets. Y en ese mismo año encuentra un papel en las películas Sailor Beware y Has Anybody Seen My Girl. Aquí se le toma a James Dean, sí como un atractivo físico, porque el güey era guapísimo, pero también empieza a desarrollar personajes un poquito más complejos. Y después de solicitar a numerosas agencias de trabajo, que no nada más le dieran películas, sino que también le diera teatro, en 1952 interpreta a un adolescente en la obra de Sid The Jaguar, que es una obra donde él interpreta a un adolescente que había estado encerrado en una jaula la mayor parte de su vida y donde puede explotar todo lo que aprendió en el Actor's Studio y recibe un montón de felicitaciones y premios, etcétera, por su interpretación en esta obra. Hizo varias apariciones en televisión que no trascendieron mucho porque estaba más enfocado al teatro. Por ejemplo... A mí se me antojó un putero ir al teatro, güey, tengo mucho sin ir al teatro. Güey, yo tengo muchas ganas de actuar, de pararme en un escenario... Sí, también, obviamente. Y volver a hacer algo así, güey. Tiene años que no lo hago y es una experiencia bien cabrona. Obviamente no somos egresados del Actor's Studio con el método de Stanislavski. No, pero simplemente es divertido. Pero es así, güey. O sea, divertido a tus capacidades. Nosotros estábamos en teatro en la prepa y la neta ha sido una de las experiencias más chidas de mi vida. O sea, todo porque éramos de método y nos poníamos mal, güey. O sea, yo llegaba a pedo. Me tocó interpretar al diablo en la pastorela y para eso ejercí cada uno de los pecados capitales antes de subirme al escenario, ¿no? En 1953 le dan otro papel en Broadway en la obra de Immoralist que tiene una acogida sumamente positiva por la crítica. Ah, acogida. Acogida. Ese año tiene otro papel en la película Trouble Along the Way. En el lapso de año y medio, James Dean pasó de ser un actor de extras de comerciales de Pepsi a un actor reconocido por su capacidad histrónica. De extras de comerciales de coca. Reconocido por su capacidad histrónica tanto en teatro como en cine. Que es a lo que quiere llegar como actor. Que te reconozcan ambos gremios. Hoy por hoy incluso hay muchísimo celo de esos actores de que solo eres de películas o solo eres de teatro. Hay muy pocos que lo hacen. En el caso, ya decíamos, de Al Pacino. Hugh Jackman. Hugh Jackman, por ejemplo. Este, el mismo... Este... Este Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep, pero te iba a decir Evan McGregor, por ejemplo. Ah, sí. El mismo Lee Manuel Miranda para ponerlo un poco en perspectiva. O Leslie Odom Jr., que también es un genio. Y finalmente... Increíble. O sea, por ejemplo, este Luis Gerardo Méndez, ¿no? Digo, a su nivel. Pero según yo, el güey también ya le ha tratado de meterse al teatro allá en Nueva York. Aquí en México la rompió en teatro y en Estados Unidos, según yo, también le está metiéndole. La misma Bianca Marroquín. Está metiéndole. La misma Bianca Marroquín, que es una actriz mexicana que la rompe en Broadway muy cabrón. O sea, lamentablemente ahora Broadway está cerrado, pero Bianca Marroquín es una estrella de Broadway. Jimmy, como se le conocían sus amigos, pero yo no soy su amigo, entonces le voy a decir Jaime, consiguió convertirse en actor de cine y se consolidó cuando en 1954 el director Elia Casson, que conocido por ser el director de una película llamada Un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando, le ofrece el papel principal de Al Este del Edén interpretando a Cal Trask. El director lo elige porque además de ser muy guapo, el personaje, como lo había plasmado el autor, tenía que ser introvertido, melancólico, apasionado y tosco. Y pues básicamente ese era James Dean. No, o sea, ese era el cast que tenías que hacer. Dean y Casson volaron juntos desde Nueva York a Los Ángeles el 8 de marzo y de ahí Dean se mudó a los estudios de la Warner y vivió en un departamentito de ahí mientras interpretaba a Cal Trask. Todo ese tiempo Dean ejerció el método Stanislavski y terminó por entregar una de sus mejores actuaciones, primera por la cual se le empezó a considerar para los premios de la academia. Dean no acudió al estreno del Este del Edén pues sentía demasiada presión mediática como para ir. Lo que cuentan es que él más bien pasados hace unas semanas terminó por ir como un espectador cualquiera pagando su boleto en la taquilla, sentándose hasta atrás y viendo su película. Cosa curiosa es que en el estreno del Este del Edén algunas de las entonces pues básicamente decanes del estudio fungieron como acomodadoras. Una de ellas era Marilyn Monroe. Ajá. Entonces aquí está el primer crossover de episodios de Los Bardos de la Historia. A menos que los de que se robaron algo en el Museo de Antropología hayan terminado en Alcatraz. O que Hunter Thompson iba en el avión que secuestraron. Sí, sí, sí. O que algunos de estos güeyes tuvieran algo que ver con Hitler. Ah, eso sí, tal vez. Bueno, da igual. El punto es que esto era más o menos lo que significaba Dean. Empezaba a ser una de las mayores figuras de Hollywood pero seguía siendo como un poco reservado y melancólico que obvio, o sea, si te pones a pensar en todo lo que el güey había pasado pues claramente el tema emocional era un foco para él. En la actualidad Dean es considerado un ícono por su manera experimental de percibir la vida incluida su vida sexual. Cuando le preguntaban por su sexualidad Dean respondió en una ocasión no soy homosexual pero no me van a ver por la vida con una mano atada a la espalda. El periodista Joe Hayams otro de sus biógrafos sugirió que cualquier actividad gay en la que Dean se veía envuelto era básicamente por un interés de su carrera y es porque Dean consideraba el método de actuación como lo siguiente si tú quieres ser un gran actor tienes que haber experimentado todo lo que cualquier personaje te podría requerir. Entonces si en algún momento tenía que interpretar a una persona homosexual lo iba a hacer lo mejor posible porque ya sabía lo que significaba. Se me hace muy cagado ese pedo porque es donde entra también como el tema que critican a veces a esa técnica porque dicen si ya lo experimentaste y si ya lo sabes o si realmente lo estás viviendo mientras estás actuándolo ¿qué tanto estás actuando si realmente solo lo estás como proyectando? Sí. Entonces también es donde entra la veolia ¿qué cabrón una persona que puede interpretar a alguien totalmente distinto a él que no ha sentido esas experiencias pero que aún así puede reflejar esa experiencia? No sé si me explico. Por ejemplo hay una en la película de Requiem for a Dream de Darren Aronofsky hay una escena en la que se están peleando Jared Leto y Jennifer Connelly y se supone cuentan que lo que les pidió el director es que durante mes y medio antes de rodar esa escena no consumieran nada de azúcar ni artificial ni orgánica para que sintieran la desesperación física de abstenerte de una sustancia a la que eres adicto pero es como güey justo lo que dices ¿qué tanto estás actuando? ¿qué tanto estás actuando? o sea literal te sientes de la verga es como tienes que actuar muy enojado entonces durante un mes vamos a tener un güey que te va a estar dando putazos en los huevos así todo el rato campaneándote los huevos te va a estar campaneando los huevos un mes y entonces ya pues ya va a estar dando un huevo corres el riesgo de que te termine gustando en cambio también pero pues también está como este tema de que güey así porque también hay actores que literal los ves así de que ey qué pedo que no sé qué y que no sé qué y se acaba y son así el villano más cabrón o el güey así de que el drogadito más de la verga entonces digo no sé o sea algo que por ejemplo es más interesante resaltar de este método otro de las personas que lo realizaron y que lo ejecutaron muy famoso por ejemplo es Heath Ledger para su interpretación del Joker con la diferencia de que evidentemente él en el previo lo hizo o sea cuentan que se encerró durante dos meses en una habitación de hotel para desarrollar la voz del Joker sus reacciones pero Christopher Nolan lo cuenta en entrevistas él decía corte y Heath convivía con los demás normalmente en el estudio o sea ya al nivel presente no afectó realmente su vida y muchos dicen terminó por creen que por eso murió no tiene nada que ver terminó por morir por un tema totalmente ajeno al personaje pero que ya venía arrastrando el actor sí y es que o sea a veces o sea sí cómo decirlo como creo que se sobrevalora ese tipo de método y piensan que es como lo mejor y sí tiene sus valías pero también yo creo que tiene su valía estas personas personas que de verdad pueden actuar como algo que no son como algo que no han sentido y lo pueden hacer obviamente tienen su investigación pero no sé o sea por ejemplo cuando dicen que un heterosexual no puede actuar como un homosexual creo que es demeritar el valor actoral de poder actuar algo que no eres sí entiendo también el tema de representación pero eso se va por otro lado creo que son cosas diferentes ajá o sea eso se va por otro lado pero yo voy por el tema de que pues si eres un actor tan cabrón puedes representar algo que no eres que al fin y al cabo creo que eso es la actuación ese es el craft básicamente pero bueno pero bueno estamos hablando de James Dean algún día hablaremos de todos estos actores que nos maman y algunos que no pero que también son muy buenos el punto es que eso es lo que se ha platicado un poco de su sexualidad había otro caso como el del director Nicolas Ray quien afirmaba que Dean era gay ajá así de tal cual o otra persona que era el autor John Howlett un periodista también de la época que decía que era bisexual por las investigaciones que tenía más bien el güey era como pansexualón ¿no? hay dos testimonios que básicamente se asumen como los más acertados uno es la biografía escrita por George Perry donde se asegura que la sexualidad de Dean era una sexualidad de experimentación y ya o sea Dean no se asumía en una sola de esta de estas categorías ajá y la otra es la de Elizabeth Taylor amiga muy cercana del actor quien simplemente dijo en 2001 Dean era gay pero no le representaba nada a esa categoría es decir su tenía conductas gays ajá pero perfectamente podría moverse en el espectro bisexual o sea básicamente el güey era 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 gay porque pues no había como mucha definición o sea exacto porque no se podía definir de otra manera ¿no? sí o sea porque es como o sea no soy heterosexual entonces soy gay o sea como yo siento que fue ese tema porque también en esa época no había tantos conceptos para definirlo hoy por hoy el espectro de la orientación sexual es muchísimo más amplio de hecho para eso me encantaría que un día trajermos a gente que sabe mucho más que nosotros para hablar de eso pero claro para definirlo en 2001 o más allá en los 60 en los 60 70 pues era más complejo ¿no? sí es como o sea no me laten tanto las mujeres soy gay pero podría acostarme con una mujer pero soy gay o sea no sé el punto es que dentro de todos los rumores que había hay unos que estaban más documentados que otro y dos muy conocidos o trascendentes eran los que se narraron en el libro James Dean Tomorrow Never Comes escrito por Darwin Porter y Dan Fort Prince otro de sus biógrafos este cabrón tenía chingo de biógrafos este que contaba este libro con entrevistas de los propios amigos y gente cercana a James en el cual se habla de dos relaciones la primera se habla de una relación entre James Dean y Marlon Brando la cual era puramente sexual y en la cual además del tema sexual existía un rumor de que Marlon Brando lo tomaba como una relación básicamente de abuso emocional pues Dean estaba obsesionado con él y Marlon simplemente lo usaba si tiene pinta de que de que Dean era como acá obsesionadón y que lo podían manipular y pues el tema de la diferencia de edades la diferencia de estatus en la misma industria obviamente no sé mucho pero siento que Marlon Brando era medio culerillo no Marlon Brando era un culero ajá este no sé si en el tema de sus relaciones y de su sexualidad pero si lo era pues básicamente como que le gustaba el poder ¿no? si esto es lo que narraban o sea tenían el tema de la diferencia de edad y la diferencia de estatus en la industria que si le hacía este tema cosa que también un poco menos documentada pero que también existe el rumor de que existía una posible relación con Walt Disney también en la época el mismo caso uno de los nombres más grandes de la industria diferencia de edad que también posiblemente tenía cierto abuso emocional sobre un muy joven y muy vulnerable James Dean en cuanto a relaciones oficiales Dean si salió con un montón de mujeres pero la más reconocida es Pierre Angeli que conoció durante el rodaje de Al Este del Edén esta película que te estaba mencionando y la madre de Angeli se oponía a este romance porque James Dean pues lo que supones ¿no? es que es un actor de Hollywood nunca sabes dónde va a estar etcétera total no estaban muy de acuerdo con el romance pero pues a Pierre Angeli le valía madre esto y básicamente estuvieron juntos un montón de tiempo hasta que Angeli le dijo un día ¿qué crees? me voy a casar con otro cabrón no mames vale verga pobre vato Dean no aceptó obviamente esto fue un madrasasazo en su vida según algunas biógrafos esto obviamente ocasionó su ruptura pero también muchos cuentan que esto ocasionó que él la golpeara que la agrediera físicamente lo cual está de la ultra verga y lo que sí está verificado y hay documentación es que durante la ceremonia de la boda de Angeli que se realizó con el cantante Vic Darmon de la época realmente en la misa no se pudo escuchar nada porque afuera de la iglesia había un motor de motocicleta haciendo ruido para que no se escuchara la misa y era el mismísimo James afuera de la misa haciendo ruido con la motocicleta pobre vato estaba muy dañado machín el matrimonio de Angeli duró muy poco y ella terminó por suicidarse en 1971 por una sobredosis de barbitúricos ella también tenía su era lo usual ella también tenía su particular deal de que no quería envejecer porque era un rostro muy bello ante la prensa y no quería verse después de los 40 y literalmente al cumplir los 40 se mató pero bueno esa es otra historia pero Angeli no me importa tanto como James Dean pero luego por ahí lo investigo a ver si vale la pena por un episodio al poco tiempo Nicholas Ray le contrata para el papel de Jim Stark en probablemente su película más famosa Rebelde sin Causa donde sale con Natalie Wood la protagonista femenina y cuando llega a Hollywood para trabajar en esa misma película ya tiene un buen estatus económico y se compra su primer porch un speedster 356 de escapotable blanco al cual nombró el pequeño bastardo así también se le conocía entre la gente de Hollywood a James Dean como el pequeño bastardo entonces él dijo embrace it y me compro un porch que se llame así el 26 de marzo corrió su primera y segunda carrera donde fue el primero en una y el segundo en otra son una verga pero acá carreras oficiales oficiales sí oficiales circuitos de la zona de California no se iba aquí afuera del Omnilife no 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 al de Toluquilla al de Toluquilla no güey la película empezó a rodar el 28 de marzo del 55 pero al ver se empezó a rodar en blanco y negro pero cuando vieron que la película anterior de Dean había sido un putazo decidieron invertirle y filmar la color cosa que terminó por impactar muchísimo porque culturalmente se reconoce la película con el outfit este de James Dean de la chamada roja o las últimas escenas en el observatorio de Los Ángeles pues inclusive como su cabello se veía súper güero y no sé o sea como que es una imagen súper icónica fue una muy buena decisión haberlo hecho así en mi opinión se termina la grabación de los dos meses y pues empieza la postproducción el primero de mayo de ese mismo año corre su tercera carrera donde quedó tercer lugar si seguimos este orden en la cuarta ya quedará en cuarto en la quinta en quinto ajá pero no durante este tiempo Dean también rodó gigante de hecho en el mismo año de Rebeles sin Causa o sea ya era una top star de Hollywood del director George Steven donde actúa en el resto del cast eran Elizabeth Taylor y Rock Hudson creme de la creme de Hollywood güey su personaje Jet Drink tenía también los mismos rasgos por los que siempre lo casteaba como este güey melancólicos como misteriosón pero muy guapo sodomita en su cuarta carrera mientras iba en cuarto lugar un pistón de su speedster estalló y se tuvo que retirar no terminó la carrera y en esta película el director decide prohibirle las carreras de coches durante la filmación por obvias razones porque este cabrón se iba a dar en su madre si te hacen la madre ya vale verga la película durante la película de Gigante se rodó cerca de la frontera con México y durante los descansos del rodaje Dean se escapaba en su bolex y se iba a correr por esta película obtiene su segunda nominación al Oscar la primera había venido por Aleste del Edén y esta por Gigante también su coprotagonista Rock Hudson estuvo nominado pero los dos perdieron contra Jules Briner que ganó por El Rey y Yo pero pues nadie se acuerda de Jules Briner El Rey León El Rey y Yo El Rey León yo soy el León tú eres el Rey en el 54 Dean se interesa en desarrollar su propia carrera en el automovilismo y dejar un poco de lado la actuación y compra un chingo de carros compra un Triumph Tiger T110 un Porsche 356 básicamente pura joyita Speedster para las carreritas que le gustaban en el desierto y antes de que comenzaran sus siguientes rodajes seguía compitiendo por ejemplo en el Palm Springs Road Races que se llevó a cabo en marzo del 55 y Dean obtuvo el primer lugar el primer lugar en la clase de Amateurs sí y segundo lugar en el principal oh no mames su carrera continuó en Bakersfield un mes después donde termina primero en la clase de Amateurs tercero en la general y él estaba totalmente seguro de competir en las 500 millas de Indianapolis pero ya por agenda de películas no podía venga las 500 millas ya son palabras mayores simón wey el 30 de mayo del 55 corrió en el circuito de Santa Bárbara en lo que sería su última carrera y no pudo terminar la competencia pues otra vez se le reventó un pistón y terminaba por retirar el automóvil su breve carrera quedó en suspenso cuando los Warner Brothers le prohíben por contrato participar en más carreras ahora durante la producción de Gigante Dean había terminado de filmar sus escenas y la película ya estaba en postproducción entonces dijo me vale verga ya no sin mi wey yo ya grabé lo mismo grabamos cada quien en su casa y lo juntamos ya al final en postproducción ya lo pegan y me invitan a la pinche premier ya con eso igual ni voy a ir durante esta grabación y al finalizarla compró un Porsche Spyder 550 este y este es el que corría en las carreras pero también con el que iba de un lado a otro era su auto de uso diario el 30 de septiembre del 55 enganchó el Porsche en su troca básicamente en su pick-up para llevarlo a la Competition Motors para básicamente no competir sino que lo arreglaran para ponerlo a punto para competir en otros lados y allí se reúne con el fotógrafo Stanford Roth y su amigo el actor Bill Hickman para una serie de fotografías que hoy por hoy pueden encontrar en internet su mecánico Rolf Woodridge pasó tres horas poniendo a punto el motor para dejarlo chingón para la próxima carrera y antes de ir a Salinas que es la cantante de Tex-Mex Everything for Salina no te creas era un pueblito donde iban a correr era el diablo encarnado el diablo encarnado matananas Dean paró en una gasolinera a seis manzanas de su casa para echarle gas al carro y entonces decide ya no ir en la troca sino pues llevarse el porch para hacer unos kilómetros comprobar que todavía quedado bien y todo el pedo mientras Dean rodaba por la carretera acompañado por su mecánico en el cruce 4146 de la localidad de Chul California se les atraviesa un Ford Tudor 1950 a gran velocidad conducido por un estudiante Dean no trató de esquivarlo solo trató de frenar según lo que diría el peritaje después y se incrustó directamente contra el frontal del Ford y lateralmente o sea le pegó y luego se movió el carro esto fue visto por varios transeúntes en una zona bastante transitada quienes acudieron rápidamente al auxilio una enfermera lo encuentra con un pulso muy débil y apenas logran sacarlo del automóvil presenciando los últimos segundos de vida de James Dean quien fallece después de una fractura de cuello al ser expulsado del automóvil en el choque o sea se leó volando exactamente pierde la vida instantáneamente el 30 de septiembre de 1955 a la edad de 24 años el conductor del Ford solamente se rompió la nariz y se lastimó un hombro años después moriría de cáncer en el 95 y el mecánico de Dean que también iba con él salió despedido del coche se destrozó una pierna y se rompió la mandíbula pero después de meses de rehabilitación logró salir quedó como choker terminaría muriendo años después en un accidente de coche pero en Alemania así es como terminaría muy rápido la edad la edad la vida de James Dean quien en algún momento habría dicho la famosísima frase vive rápido y deja un cadáver bonito ojo cabe mencionar que James Dean icónicamente representa para Estados Unidos algo muy cabrón en cuanto a lo visual y la cultura pop es la segunda persona hasta la fecha con más pósters vendidos de su cara solo por detrás de Elvis Presley y esta es la historia de Little Bastard un actor que probablemente hubiera tenido una carrera sumamente prolífica por el nivel de método que alcanzó pero que como veíamos desde inicios de su vida arrastraba un montón de traumas y golpes emocionales pero lo más cabrón es que ni siquiera eso fue lo que lo mató o sea pues no pero el tema de lo que dice el peritaje es que como muy débil el vato o sea el peritaje dice chocó si contra un Ford pero el peritaje roja que no intentó esquivarlo solo intentó frenar y consideran que para alguien que tenía la destreza de Dean al manejar pudo haberlo esquivado y por ejemplo que tanto porque pues casi no dijiste nada de que el tema de drogas que todo el mundo se metía a drogas en ese entonces pero o sea me imagino que si se metía pero no era algo por lo que se le reconocía a él o sea no era que tuviera esos pedos de adicciones era más bien un tema de depresión no sé esta curiosa o sea siempre como que como que si deja como muchos misterios o sea realmente que tan lejos hubiera llegado porque más allá de si los pedos que tenía realmente tan dañado al menos por lo que me contaste no estaba como Marilyn Monroe yo siento que tenía muchos más pedos si digo que a final de cuentas no podemos como categorizar quién tiene pedos más cabrones pero al menos como los exteriorizaba pues o sea de lo que ves claro y además el tema de que Marilyn Monroe vivió muchos años más o sea Dean muere a los 24 años y básicamente lo que te decía ¿no? hay hoy por hoy muchísimas teorías de qué es lo que pasó con Dean de que en realidad que si sí murió o no murió que si fue un suicidio que si todo fue planeado como vieron y han visto con varios programas de los bardos no me gusta meter conspiraciones que no tengan documentación como el o sea como el tema de que no metí lo de los Kennedy con Monroe y no quiero meter aquí lo de Dean tal vez planeando todo pero o sea sin duda era un tipo que tenía un montón de cosas arrastrando emocionalmente entonces yo esta historia me parece muy interesante porque por lo que impacta a nivel cultural una persona que vive tan poco tiempo y que realmente tiene solo tres créditos conocidos de películas y aún así está en el top 10 de mejores actores de la academia de la historia pues es que es el pedo de Estados Unidos ¿no? que crea artistas a veces como súper meteóricos y a veces sus estrellas se van apagando pero si esa estrella se muere mientras está brillando pues va a brillar toda la eternidad ¿me explico? no nada más en Estados Unidos yo creo que pasa en todo el mundo sí o sea no sé por ejemplo artistas recientes o sea Mac Miller o sea el güey era un genio pero ¿quién te quita si en 5 o 6 años quizás ya no sacaba música o la música que sacaba ya no nos gustaba tanto el mismo Valentín Elizalde ¿no? sí que creo que tiene este estatus de ícono en gran parte porque murió porque murió y pero también o sea no sé digo todo el club de los 27 todo ese pedo que son artistas que mueren acá y por ende solo los conocemos en su prime no nos toca ver su declive o no nos toca ver sus struggles solo vemos su brillo más intenso ¿qué es lo que pasó con Dean? o sea realmente muere después de hacer dos películas oscariables ¿quién te quita que después el güey ya no iba a salir en películas o las películas que iban a salir ya no iban a ser tan exitosas y el güey iba a terminar teniendo una carrera decente pero estable y iba a ser como ah James Dean que salió que tenía mucho potencial y un gran actor y ahí queda sí que decían va a ser más grande que Marlon Brando ¿qué tal que no güey? ¿qué tal que eso hubiera sido anecdótico que salió con Marlon Brando una película y que era de la época ajá de este gran este actorazo que actuó una vez y pues quién sabe qué habrá sido ese güey que hace un chingo te acuerdas que tuvimos un podcast donde hablábamos sobre muertes de famosos donde decíamos que tanto la muerte pues enalteció al artista y pues creo que es normal ¿no? o sea es difícil mantenerse tanto tiempo en la cima sobre todo en una en una profesión como la actuación que la puedes hacer toda tu vida a diferencia del deporte que puedes estar toda tu carrera en la cima y te retiras y puedes seguir tu vida pero ya nadie te va a estar comparando a los 50 años ¿sabes? y otra cosa interesante por ejemplo es como vidas tal vez para ir a comparar con Marilyn Monroe pero vidas tan trágicas y difíciles una terminándose muy pronto y otra extendiéndose y viviendo con esto es cuando también hablábamos de Johnny Cash que también vive un montón de tragedias de morrito güey y simplemente las va arrastrando y arrastrando y eso hace que su persona vaya evolucionando durante el tiempo güey o sea Dean muere sí con un tema emocional con uno güey con la versión de uno o sea nunca llegamos a ver la evolución de cómo eso le afectó en la vida cómo fue evolucionando porque dices son traumas muy cabrones pero vas teniendo nuevos vas teniendo diferentes vas siendo una diferente persona caso que sí pasó con Johnny Cash ¿no? que termina por ser una persona totalmente diferente en sus últimos años inclusive Marilyn inclusive Marilyn Monroe como lo platicamos pero bueno a mí me pareció muy interesante la historia James Dean me parece alguien icónico y que vale la pena ver sus películas vale la pena aprender un poco más de su historia y a mí particularmente como se habrán dado cuenta en los episodios que hemos hecho tanto que he escuchado como que he escrito esta época de Hollywood se me hace muy interesante se me hace muy este analizable desde el punto de vista de los barros de la historia porque pues es una época de oro de una industria muy particular que a nosotros nos gusta como también es una época de oro esta para seguir a Lechuviza en redes sociales arroba Lechuviza en todas nuestras redes sociales estamos en Instagram en Twitter en Facebook y también nos pueden seguir en YouTube en Google Podcast Google Podcast Apple Podcast y en Spotify en iVox en Spotify en YouTube y ya cada martes los bardos de la historia y también pueden escuchar el nuevo podcast en el cual estamos metiendo más contenido que es todo lo que nos enseñan en la escuela donde en un formato diferente vamos a meter pues más este un tema más de consejos pero no tanto de consejos sino como comentario y compartir un poco lo que hemos vivido de cosas que estaría chingón que nos enseñaran en el lugar del binomio cuadrado perfecto todo lo que me emputa de la vida que tuve que aprender este cagándola exactamente en la pendeja escuela pero bueno esto fue los bardos de la historia número 14 esperamos que les haya gustado y esperamos que pronto nos sigan en nuestras redes sociales para llegar a más personas que se enteren de estas historias tan tristes perdón por hacerlos llorar en martes pero la verdad no me importa adiós yo pensé que iba a estar más corto pero la verdad no me importa yo pensé que iba a estar más corto yo pensé que iba a estar más corto